La Secretaría de Desarrollo Social, doctor José Antonio Víctor Ibreña, para darle protesta al nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social ante el gobierno del Estado de Guerrero, ante Guerrero y ante los guerrerenses. La instrucción que tiene usted, señor delegado, a partir del día de hoy es responder a todos los mandatos que tiene la Secretaría de Desarrollo Social para tener al día los programas de desarrollo social en este Estado prioritario para el gobierno del presidente Peña Nieto. Le pido a usted que asuma este compromiso con toda responsabilidad y estamos seguros que usted ejercerá este nuevo encargo por parte del secretario José Antonio Mil con lealtad, con patriotismo y con el objetivo principal de servir a Guerrero y a los guerrerenses. ¿Protesta usted en este nuevo encargo que le encomienda el secretario José Antonio Mil por Ibreña? Sí, protesta. Así estamos seguros que va a hacer y si no, Guerrero y los guerrerenses se lo demandan. Muchas gracias. Muchas gracias.